Habíamos dicho, jóvenes, que teníamos que insertar, crear una nueva función que se encargue de leer los números. ¿Cuándo hago esto, jóvenes? Cuando yo tengo varios algoritmos que van a utilizar, que continuamente leen números. Continuamente leen números. ¿Sí? Entonces, ¿para qué voy a estar escribiendo el mismo código varias veces? Entonces lo implemento una vez, con una visualización generalizada y entonces lo invoco. Ahora, una vez que he ajustado mi función, lo único que tengo que hacer es lo siguiente, dijimos, ¿no? Sería bueno decir al usuario, entonces, ¿a qué llama él fuera de rango? Dice que el valor de n está fuera de rango. Entonces, digámoslo es que fuera de rango, así vamos a colocar, que fuera de rango significa que el número debería estar en el valor de inicio, coma, el valor de inicio, más uno. O debería estar, coma, en el valor de, en el valor final, menos uno. Ahorita vamos a ver, ¿por qué así? Y si no está bien, lo volvemos a ajustar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, colocamos eso. Bien. A ver, probaremos. Pero, no puedo probar mientras no haga algo. Acuérdese que la función principal, como su nombre es principal y es el primero que se ejecuta, por eso se llama principal. Tengo que hacer algo, tengo que invocar a la función, tengo que llamarla a la función. Entonces, desde acá, vamos a invocarlo. ¿Cómo lo invocamos? Lo invocamos de esta manera. Debemos saber que la función siempre retorna un valor de k. Ese valor le vamos a llamar, lo va a retornar un valor n. Mantengamos el nombre de la variable. Entonces, n va a ser igual al valor que va a retornar la función, leer el número, con los siguientes rangos. ¿Cuáles van a ser los rangos de, en este caso? Va a ser desde 0 hasta el valor de, le colocaremos 20. ¿Estamos de acuerdo? 20. Entonces, de 0 a 20 nomás. Y esa es la gran ventaja de la función, porque yo podría retornar 1 entre 0 y 2000, 0 y 5, y así sucesivamente. Fíjese, entonces, ahora voy a ejecutar la función. Voy a ejecutar la función, y voy a ejecutar la función primero, con el modo rápido, para que podamos ver si es que me envía los valores. Voy a colocar el valor número 0, primero. Debería darme un error. Debería decir, me dice, fíjese lo que me dice, ¿no? El valor de n está fuera de rango, me dice. Y me dice, entre 1 y 19. Por aquí deberíamos colocar un valor que diga, escriba un valor entre 1 y 19. Ahora, yo voy a colocar el valor 20, a ver si me acepta el valor 20. Parece que vamos a tener un problemita. A ver, y me hace hasta 20. Bien, entonces, mi condición, el valor final debería quitarlo. Acuérdese que por el para, tenemos un problemita, ¿sí? Bien, entonces, dice así, el valor de n está fuera de rango. Escriba, coma, vamos a colocar, escriba un número, número, entre, y colocamos, o escriba un número en el rango, en el rango, y le damos el rango. A ver, guardemos, ejecutemos, si todo está bien. Escriba un número, coloco 0. ¿Qué me dice? Dice, el valor de n está fuera de rango. Escriba un número en el rango 1 y 20. Dice, bien, escriba un número, voy a colocar 21. ¿Qué dice? Me dice, está fuera de rango, me dice. Escriba un número entre 1 y 20, por favor. Ah, me favorece. Bien, voy a colocar número 6. Y ahora, si me imprime, entonces significa que está bien. Bien, pero ahora lo que, la gran duda que tengo es, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que este de acá le llama arriba y vuelve de vuelta aquí? ¿Cómo le hace? Entonces, para eso vamos a activar la ventana de, vamos a hacerlo paso a paso, ¿sí? Vamos a hacerlo paso a paso, pero en el modo lento. Así que, daremos un número. Voy a dar un número, primero, que no está correcto. Mire, está yendo, me pide el valor de k, el número, y yo voy a colocar un número que no es correcto. ¿Qué número? El número 50. Mire, como 50 está por encima de esto, debería entrar el error. Mire, entra, me muestra el error, y me dice, vuelve de vuelta, y me pide de vuelta el número. Mire, ahora voy a darle un valor correcto. Le voy a dar el número 10. Y pulso Enter. Fíjese, como 10 está dentro del rango, verifica, sale, y vuelve de vuelta la función. Mire, escribe el número, escribe el número, y el valor de i continuamente. Normalmente se está incrementando el valor de i, este valor de i, hasta llegar al número 10. Y cuando te, ah, no, al número, claro, al número 10. Mire, ya está 7, va 8, va 9, esta es la última vez que entra, 10, y con eso se sale. ¿Se pudo comprender, jóvenes, cómo funciona un algoritmo que invoca una función? Sí, ingeniero. ¿Estuvo clarísimo? Sí, ingeniero. Ya. Sí, sí. Entonces, debes saber siempre, jóvenes, que cuando yo tengo una función, un procedimiento, o una subrutina, como lo llama PCIN, siempre debo invocarlo. Las funciones, cuando son funciones, debo tener una variable para recibir su valor. Cuando son procedimientos, no hago, pero puedo enviar parámetros por referencia. Existen dos tipos de envío de parámetros, ya sea por referencia o ya sea por valor. Entonces, ahora, el envío de los parámetros generalmente se lo hace por valor, como en este caso de aquí, pero también yo podría recibirlo por referencia. Y es interesante con esto por referencia, porque en realidad lo que se envía internamente es la posición o la dirección de la memoria. Así es. Aunque nosotros no lo escribimos, pero él así lo maneja, el algoritmo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con todo esto? Dice que... Ya he visto esto, utilizando una función, me ha quedado super. Ahora, debo hacer otro ejercicio. Dice, mostrar los números naturales utilizando la sentencia mientras. Ya hemos hecho esto, ¿no? ¿O no es cierto? N primeros números naturales. Ya hemos hecho esto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ajustar un poquito, a ver. Corregir una opción, cargar un vector, números naturales, fórmulas. Por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos más codificaciones de fórmulas, funciones. Bien. Vamos a hacer una pequeña modificación. Y entonces vamos a hacer así. Mostrarlo. A ver, vamos a traer acá. Aquí, vamos a trabajar aquí. Aquí vamos a modificar. Entonces vamos a crear un algoritmo que haga lo siguiente. Mostrar los números, los números pares, le vamos a decir, mostrar los números pares, dice, ¿no? Los números pares, a partir, dice, ¿no? De un valor n, de un valor de n. A partir del valor de n. A partir del valor, a partir, dice, dice, del valor, mejor así, del valor de n. De n. No me dice con qué sentencia. Así que yo voy a colocar aquí n. Utilizando, vamos a colocar, utilizando, para. Para no complicarme mucho. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo voy a mostrar los números pares a partir del valor de n. ¿Está interesante? Está interesante. Primero, lo vamos a hacer simplemente como si fuera algo tan sencillo, sin funciones, sin nada, digamos, para obtener los pares. Después, nos vamos a proponer hacerlo con funciones. Vamos a ver cómo funciona con funciones. Y ya voy a tener dos funciones que voy a invocar. Entonces, continuaremos, jóvenes. Guardaremos esto. Vengamos, cerremos este algoritmo. Vamos a sacar una copia, porque vamos a utilizar alguna manera de modificar este algoritmo para que me devuelan los números pares, o cualquier otro. Cerraremos, jóvenes. Cerraremos. Así que volvemos a nuestro búnker de algoritmos y decimos control C, control V. A ver dónde estamos. No estamos acá, ¿no? No estamos aquí, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Entonces, este, ¿no? A ver, vamos a ver si es este. Utilizar una función. Este de acá. Va a ser el algoritmo número 10. Y dice, mostrar los números pares. Pares. De N números. De N números, ¿no? De N números. Números pares. Entre números. Números pares. Entre, le vamos a dar. Entre N números. Entre N números. Así le llamaremos. Utilizando para. Para. Obviamente va a ocupar función, pero no es lo más relevante. Vamos a hacerlo con para. Si no nos sale bien, compara. Por si en caso, utilizamos otra manera. Lo que pasa es que a veces para, no lo, se pasa de, o sea, de corrido. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ver cómo lo hace. Bien. Ya tengo el algoritmo. Entonces, esta parte de la función funciona de maravillas. Entonces, no hay nada más que hacer. A lo mucho yo podría hacer es, en la parte superior, colocar un comentario. Que diga así. Algoritmo. Ya, ¿no? Función. Vamos a colocar así. Se llama así. Método. Así se dice. Método. Función. Método, dice, ¿no? Se coloca función. Que permite. Leer un. Número. Entero, dice, ¿no? En un determinado. En un determinado rango. Bien. Y a. Y a esta función. Le vamos a colocar otro comentario. Le vamos a decir. Función. Así le vamos a llamar. Función. Principal. Del programa. Del programa. O. Runner. Runner. Le llamo. O. O sea, arrancador. Este es el programa que arranca todo. Bien. Entonces. Si yo veo esto, jóvenes. Yo veo esto. Y hago correr. Él me imprime. 100 números. 40 números. Lo que yo quiera. Pero el asunto está en eso. Yo necesito que solamente me imprima los números pares. ¿Cómo hago para que me imprima solamente los números pares? Bueno. Un arreglo es que yo le diría que me vaya saltando de dos en dos. Un arreglo. Pero hay una manera mucho más segura de poder mostrar los números pares. ¿Están de acuerdo? Hay otra forma mucho más segura. Y la forma más segura es utilizar la sentencia sí entonces. Y vamos a ocupar eso. Así que vamos a insertar la función sí entonces para poder hacer eso. Y nos vamos a colocar como expresión lógica. Vamos a decir lo siguiente. Si el valor de I es par, que lo muestre. Si no es par, que no lo muestre. Pero ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Revisando sus operaciones algebraicas o aritméticas, puedo ver que la función mod es el resto o el módulo. Entonces voy a utilizar esta función y voy a decir así. Si el valor de I, módulo, mod, 2. O sea, el I dividido entre 2. Cierro paréntesis. Sí, porque si no voy a tener. Cierro paréntesis. Es igual a cero. Entonces significa que es par. Y como es par, él debería escribir el valor de I. ¿Sí? Así que debería escribir el valor de I. Caso contrario, no debería escribir nada. Así que borro esta parte de aquí. Creo que no es más cambio, jóvenes, que hay que hacer. Si no me equivoco, debería funcionar. Entonces no importa el valor que le dé. No importa el valor en el que se inicie el valor de I. Él siempre va a imprimir números pares. Entonces, si es número par, va a imprimir. Si no es número par, no lo va a imprimir. Hagamos correr el algoritmo. El mod me devuelve el resto por si acaso. Para probar, agarre un 1 y dividalo. Y va a ver que no va a ser igual a cero. Es 0,5 y así sucesivamente. Y por eso es que permite determinar si un número es par o no. Entonces yo voy a colocar ahora un número más grande. Voy a colocar un número, por ejemplo, 15. Me debe imprimir todos los números pares en 13 rangos. Y me imprime, mire, 12, el 4, el 8, el 10, el 12 y el 14. Bien. Vuelvo a hacer correr. Voy a dar otro número. El número 6. Debería imprimirme hasta el 6, mire. Me imprime, 2, 4 y 6, mire. Bien. Pero yo quiero verlo paso a paso, más lento. Quiero ver cómo lo imprime. Así que yo voy a decirlo a comenzar. Y con esto voy a hacer el seguimiento de cómo es que imprime. Miren, está viniendo. Me pide el valor de acá. Yo le voy a dar el valor de 16. Debería imprimirme más el valor de 16. Y pulso Enter. Y fíjese lo que está haciendo. Agarra, ingresa correctamente. Sale de la función. Viene donde está el para. Y dice, el valor 1 no es. El 2 sí es par. Miren. Fíjese que está imprimiendo el 2. El 3 no es par. Por eso no imprime. El 4 es par. Imprime. El valor de I es 5. No le imprime. El valor de E6 de I imprime. Y fíjese que el 7 no le imprime. El valor de 8 lo imprime. Porque es par. Vuelve de vuelta. Se pregunta por el 9 no es par. Viene el 10. Es par. Imprime. Y el 11 no imprime. El 12 sí imprime. Porque es par. El 13 no imprime. El 14 es par. Imprime. El 15 no imprime. El 16 sí imprime. Y como ha llegado al final del valor numérico. Salve y se termina el algoritmo. ¿Qué les pareció, jóvenes, el algoritmo? Interesante. Ingeniero, disculpe, ¿se puede implementar para los números primos? También se puede hacer eso. Podemos buscar el algoritmo de los números primos y obviamente implementarlo acá. Claro que sí. Por ejemplo, que me imprima los números primos en un determinado rango. O que me imprima los valores de la serie Fibonacci en un determinado rango. Entonces tendría que preguntarme si un número es Fibonacci o no es Fibonacci. Tendría que preguntarme si un número es par o no es par o impar o primo. Y entonces solamente me mostraría esos números. Teníamos que estudiar cómo funcionan esos números. Entonces, nos hemos creado una herramienta de análisis muy interesante, como va viendo, jóvenes. Podríamos ver, por ejemplo, aquellos números que son múltiplos de 5, aquellos números que son tantos. Y ahora, ¿cómo es que yo puedo ahora, por ejemplo, hacer, modificar esto, pero para que me imprima los números impares? Mire, para imprimir los números impares, de acuerdo a lo que nos indica, dice que yo debo colocar que no sea igual a cero, que sea distinto. Y obviamente para esto tenemos un operador relacional que dice distinto. Entonces, en vez de colocarle dos igual, agarro y le coloco un signo de admiración. Entonces ahora, con ese pequeño ajuste, me va a imprimir los números impares. Solamente. Lo voy a correr directamente para no estar viéndole continuamente. Y voy a colocar el número 9 y me imprime los números impares. Mire, todos los números impares. Si quiero los pares, ¿qué hago? Hago el ajuste anterior. Para los números pares, el resto tiene que ser igual a cero. Números pares, igual a cero. El número impares, no, tiene que ser igual a cero. Tiene que ser distinto de cero. Así que, ahora voy a hacer este algoritmo. Vamos a ver cómo podemos crearnos una función que me diga si ese valor es o no es par o impar. Después de eso, analizaremos cómo puedo crear un algoritmo que me diga que es primo o no es primo. Y eso tal vez podemos hacerlo mañana. Más que todo, me gustaría porque tenemos que avanzar a parte de lectores más y no nos va a dar el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Sí? En primer lugar, guardo esto porque está bien. Lo cierro, agarro y digo Control-C, Control-V. Posteriormente, borro. Sigamos con el para. Me parece bien. Entonces, ¿qué me dice? Mostrar los números pares, dice, ¿no? entre n números, entre números utilizando una función. Una función. ¿Ya? Que no diga si es par o no es par. Ya. Eso simplemente, que sea indistinto. ¿Sí? Lo que sí, este es el algoritmo número 11 que estamos haciendo ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que ver cómo me de ingenio crear una función que me diga si un valor, si un valor numérico es par o no es par. Entonces, lo primero que tengo que hacer fue insertar una función. Una vez que inserto la función, jóvenes, una vez que inserto la función, ah, allá arriba me inserto, ¿no? Una vez que me inserto la función, la estructura, debo decir lo siguiente, que tiene que haber una variable de retorno. Ahora, ¿cómo hago esa variable de retorno? ¿Qué tipo va a ser la variable de retorno? ¡Wow! Entonces, yo le puedo colocar lo siguiente, la variable de retorno. Le vamos a llamar la variable de retorno le vamos a llamar por el momento le vamos a llamar b. ¿Están de acuerdo? Es una variable booleana. El nombre de la función le vamos a llamar así. es par y como argumento vamos a colocar un valor de n. Cualquier valor de n. Entonces, para este caso vamos a llamar el valor de, como argumento vamos a llamar el valor de k. Si k es par o no es par. Siguiente paso, yo voy a decir que b, que el valor de b va a ser igual a qué cosa? Al valor de k, mod mod 2. ¿Están de acuerdo? Entonces viene y me va a retornar el valor de b. Pero, ahora, este valor de k tiene que retornar un valor lógico. por lo tanto, aquí tengo que cerrar esto entre paréntesis y colocarle si es igual a 2. Entonces, con esto me retornaría que un valor lógico. Cerraremos. ¿Y cómo lo pruebo? Bueno, tendría que probar aquí. Tendría que borrar todo esto, esta partecita y borro todo esto, miren, y me pregunto si es par es par el valor y el valor de i es par, me dicen. Y de esto debería ser un valor lógico. Eso es lo que yo visualizo. Debería funcionar así. ¿Por qué? Porque él va a retornar un valor b, ¿sí? Que va a ser el valor de la variable donde va a retornar esto, esta operación lógica. A ver, probaremos si es par. Simplemente tenemos que ejecutar el algoritmo. Cuando ejecutamos el algoritmo, coloco un valor, por ejemplo. Voy a colocar un valor y voy a colocar el valor para poder analizarlo bien vamos a colocar un valor grandecito 12 y pulsamos entonces. finalizó. Wow. Ha venido por aquí. Ha entrado el valor de K Me parece que no lo está agarrando como valor lógico el de aquí. Bueno. A no ser que hagamos lo siguiente. Colocamos aquí definir definir B B como doleano. Un ratito. Primero vamos a correr paso a paso para ver qué es lo que ha pasado. ¿Sí? Si está ingresando o no está ingresando. Vamos a ver. Así que y vamos a hacer una prueba de escritorio para poder saber qué es lo que está pasando con el valor de K. Así que más que todo nos interesa hacer el seguimiento al valor de K al valor de I. Nos interesa bien porque cada vez que viene va y pregunta por el valor de I a no ser que aquí me haya equivocado. A ver. A veces lo escribimos mal y en vez de I le colocamos uno. Y me pregunto si es par entonces escribe. Si no es par ah ya. Puede ser que esto no me esté entendiendo bien y tengo que decir igual a true. Igual a verdadero. A ver. Verdadero. A ver. Vamos a ver si este es verdadero entonces ingresa. A ver. Vamos a ver. Hay que ver cómo lo entiende el lenguaje y es algo que uno solamente entiende cuando uno está programando continuamente con el lenguaje. Híjole. Voy a cerrar esto. Tenía que hacer paso a paso. Así. Paso a paso. No tengo otra opción. ¿Sí? Entonces voy avanzando. Le digo que voy a leer un número. ¿Va? Lee el número. Listo. Coloco el número. Voy a colocar el número. El número. Cuatro. El número cuatro. Vamos por acá para que no sea muy grande. Pulsamos Enter. Y obviamente cuatro está bien. Todo chévere. Vuelve a la función. Y fíjese que aquí va a ser el foro. Seguimos. Paso a paso. Y miren que va a llamar a una función. Debería subir arriba. Debería subir arriba antes de continuar. Bien. Sube arriba. ¿Qué valor me está viniendo en el valor de K? Está viniendo uno. ¿Está me acuerdo? Uno. Uno. Y el valor de K vale uno. Ingresa. y el valor de B. No hemos puesto el valor de B. Era que hayamos colocado aquí también el valor de B. Pero no importa. Vamos a ver ahorita. Damos un pasito. ¿Y cuál es el valor de B? Dice que el valor de B no me dice bien acá. el valor de B. Bueno. Sigamos ejecutando jóvenes porque no puedo ver ahorita la variable de abajo. Era que hayamos colocado el valor de B y aquí me dice que faltan parámetros. Me dice es párdice, ¿no? Faltan parámetros en la funcionalidad. Faltan parámetros para la función párdice. Va. Ya. Bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Porque tenemos que entender cómo es que el hacer. Mira. Va de vuelta. Pregunta. Listo. Pero no tenemos el valor de B. Ese es lo malo. Solamente tenemos el valor de I. Es 2. Agarra. Vuelve. No entra. O sea, está llamándole pero no está analizando. Fíjese. Bien. Y obviamente ahí termina. Bien. Entonces, ¿qué debería hacer para que funcione esto? Me parece que debería tener una variable una variable P, le vamos a llamar. Una variable P de par que va a ser igual a es par. Es par el valor de I. Vamos a preguntarnos. Y aquí vamos a preguntarnos. Aunque se pone medio complicadito y decimos P P es igual a verdadero. Le vamos a preguntar. A ver. Vamos a ver si eso sí funciona. Y vamos a agregar ahora vamos a agregar el valor de B más que necesitamos. vamos a agregar el valor de el valor de de B y el valor de P más vamos a agregar para ver cuál es el valor de P. Y con eso vamos a ir comparando. A ver. Empezaremos jóvenes. Porque es necesario ver dónde está el error, en qué nos estamos equivocando y comencemos. Mira. Va. Pide el número. Está leyendo el número que ya sabemos. Me pide un número. Yo voy a colocar para que no sea muy largo voy a colocar el número 4 también. Bien. El número 4 es correcto. Por eso él sale rápidamente y empieza a ir desde el valor de I que empieza en 1 hasta el valor de N que es 4. seguimos y dice que va a ir a invocar el valor de el valor si es par. Fíjese. Viene el valor de K ¿cuánto vale? K vale 1. Está bien. Sí. K vale 1. Viene ejecuta el valor de B es falso. Mira. Fíjese. B ya está teniendo el valor falso. Está bien. Está bien. B es falso. Está bien. O sea está enviando bien el valor de la función. Seguimos ejecutando. Viene ahora el valor de P debería ser falso. Está bien. Entonces decimos falso es igual a verdadero es falso. Por lo tanto no debería escribir todavía. Bien. No lo escribe. Vuelve. incrementa. Incrementa. Va a averiguar el valor de B. Seguimos. Y ahora dice que B es falso. No. B no puede ser falso.